hola bienvenidos a un nuevo vídeo con oscar game estamos hoy aquí con crusader or lines vale un juego que yo creo que va a superar a legacy of the com o como todo el mundo lo conoce el legado decir que no está en play store aquí arriba en la parte izquierda os estará apareciendo lo que tenéis que descargaros vale para poder descargar este juego vale ahora mismo sólo hay un servidor que es este si nosotros le damos a seleccionar servidor vais a ver que sólo hay uno vale de momento como digo el juego no está en la play store aquí arriba está apareciendo donde hoy y como lo podéis descargar en la parte superior izquierda y vamos a empezar esta aventura es el principio en directo vale decir lo que es un juego de mundo abierto vale y aquí vemos podemos elegir guerreros que tienen estas habilidades vale es un ataque de rango dps vale que hará daño a un solo objetivo después la siguiente habilidad vale va a hacer daño de área vale y la última vale es una habilidad que va a hacer un daño duro vale un daño bastante importante podemos elegir entre género masculino y femenino este es el guerrero vale después tenemos lo que sería prácticamente alegora de acuerdo nos dice también la dificultad novice es decir novato lo puede utilizar cualquiera la primera habilidad para es para un solo objetivo vale la segunda es un rango largo de ataque vale que le va a dar a un solo enemigo también vale y la última habilidad es para aumentar nuestro ataque y así aumentar el daño o el de un compañero vale y el último es el hechicero como veis la dificultad del hechicero es experto vale tendría tiene tres habilidades vale sirve más que nada para invocar e infligir cientos daños vale en la segunda para infligir graves daños vale será un continuo vale y lo hará al objetivo que seleccionemos y el último pues es para recuperar hp prácticamente para nosotros para nuestros amigos como dice aquí la dificultad del mago vale experto la del alquero es novice y la del guerrero nos dice que la dificultad de uso es intermedia de acuerdo yo estoy entre el mago y el arquero vale son los que más me gustan estoy dudando cuál de los dos coger si el mago la o el arquero vale el arquero me gusta porque a larga distancia vale y el mago pues pues tienes que ser muy bueno vale para aprender a usarlo más que nada el mago es de apoyo para los demás tranquilamente el guerrero que es el digamos el tanque o algo así y luego el arquero que es de larga distancia vale estoy dudando cuáles son los tres personajes podemos escoger cualquiera de los tres vale nos dan la dificultad unos expertos el otro es novice vale intermedio guerrero novice arquero vale y experto el mago vale a mí me encanta el mago pero estoy dudando estoy dudando qué personaje hacerme vale podéis seleccionar eso sí como veis podemos seleccionar lo que es el sexo vale y nos darán uno u otro vale igual que en el guerrero vale el guerrero si seleccionamos el masculino aquí saldrá este mostraco si seleccionamos la femenina nos darán a esta tía y en los arqueros igual vale si seleccionamos masculino pues nos darán prácticamente a legolas vale y si seleccionamos el femenino pues nos darán a esta pequeña chica como digo el mago de apoyo etcétera yo creo que me voy a quedar con el arquero vale y vamos a comenzar tenemos que poner nuestro nombre vale yo voy a poner el mío el que siempre pongo ahí está perfecto a ver si me lo deja ahí vamos perfecto y comenzamos nuestra aventura le damos a estar aventura y aquí nos va a aparecer un pequeño vídeo vale está en inglés como estáis viendo es una pequeña historia introductoria que nos está contando que se hacen heroicas batalla contra demonios de todo tipo vale aquí vemos el vídeo está muy pero que muy bien vale los gráficos de este juego como estáis viendo pues son excelentes ahí vemos buena introducción vale perfecta y ahí viene algo muy grande y aquí comenzamos el juego vale nos está diciendo que toquemos nuestro nuevo objetivo vale que este es el botón para atacar y que podemos ir automáticamente al nuevo objetivo de acuerdo ahí lo tenemos ahí estamos matando tranquilamente nuestro objetivo hemos referido hemos referido experiencia ahí están navegando le hemos dado a se ha quedado ahí como navegando vamos a ver si ahora va ahora sí vale es que estaba cargando ahí arriba como veis pues tenemos el mapa la hora del servidor vale nos da el nuevo objetivo nos da el nuevo objetivo al parecer tenemos que curar soldados vale vamos a curar y ya está tenemos que curar a 5 en total ahí está vale ya hemos curado a los 5 a nuestros 5 objetivos y aquí nos aparece digamos un nuevo objetivo un nuevo objetivo un nuevo objetivo yo me 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 tengo que alejar sobre todo importante alejarse de ahí del círculo vale ahí le damos a distancia hay que nosotros somos arqueros que no se nos orbite salimos de ese círculo salimos de los círculos hay que tener cuidado de eso vale ahí vamos 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 debería caer ya mismo ahí vamos pegándole con nuestra habilidad nos está metiendo par pelo hay que tener cuidado con sus habilidades y ahí ha caído vale perfecto le damos ahí va a ir va a ir automáticamente vale es un juego del mundo abierto no está nada mal me está asombrando nos da un nuevo objetivo que es matar a 4 demonios vale el control de cámara se hace simplemente moviendo vamos a usar nuestra habilidad quitándonos de el ataque de de los enemigos vale y aquí pues continuamos vale el nuevo objetivo creo que estamos en el nuevo objetivo se viene para nosotros hay que tener cuidado somos arqueros hay que quitarse nosotros no somos y viene por mí vale tiene debilidad por los arqueros arco esta gente hay que quitarse siempre de los círculos habilidades vale ahí está hemos cumplido el objetivo aunque nos han ayudado muy poco con los que están aquí jugando vale vamos a empezar nosotros a distancia hay que alejarse perfecto ha caído vamos a seguir como os digo tenéis el mapa arriba con la hora del servidor ahora mismo la hora del servidor dice que son las 11 y cuarto tenemos una nueva habilidad vale y aquí hay un vídeo y aparece lo que es un boss vale esta tira acaba de cargarse ahí un chorro gente parece ser ahí ahí le pegamos nosotros a distancia vale nosotros tenemos que pegar a distancia no hay más hay que tener cuidado de no entrar en los círculos de sus habilidades son peligrosos vale me quito del círculo había aparecido ahí un círculo de su habilidad vale ahí me ha dado no me he dado cuenta me ha dado de lleno ahí vamos dándole 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 bien después de este boss aparece aquí vale y podemos y tenemos que digamos aceptar la misión ahí le damos aceptar la misión y aceptamos la misión vale hoy nos dice que vamos a mirar esto de los canales vale gil channel, water channel, world channel system mensajes, gil channel vale vamos a ir mirando cosillas ah vale eso es para salirnos creo creo y esto es ah muy bien vale 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 para hacer una foto de nuestro personaje vamos a mirar por aquí a ver que hay aquí está lo que estaba buscando las configuraciones vale le hemos dado a strawberry a ver que vale no se que es no vamos a tocarlo y aquí tenemos los gráficos recomendados vale esto supongo yo que es los recomendados podemos si queremos subirlo a high vale supongo yo que es vale ahí está vale eso es para tocar lo gráfico tenemos aquí la red guard vale por ejemplo día 1 login tenemos regalos de 7 días vale cerramos esto vale esto es un evento y aquí pues tenemos un evento de montura también vale ya como os digo después de el boss pues vale esto sigue siendo lo mismo no se porque me sigue saliendo vale nos vamos al puntito que nos marca vale es para comprar ya iremos viendo para que sirve todo esto vamos a ir a trade porque no se vale está marcando audición es para comprar vale objetos que vende la gente vámonos a red guard me sigue marcando algo y no se cual es el diario login se ha conseguido vale esto no se esto tampoco diario login se ha conseguido de hecho lo tenemos ahí es el primer día ya esto también hemos conseguido lo del primer día vale esto es por nivel recompensa vamos a mirar la mochila vale y vamos a ver el apartado de amigos ya que tenemos vale contáctanos y el email vale aquí podemos añadir amigos tendríamos que buscarlos vale perdón vamos a empezar con la misión ahora veremos también si dándole al personaje pues obtenemos algo aquí vamos estamos ya en nivel 6 aceptamos la misión vale tenemos que matarnos a ya han muerto 2 de 3 3 de 3 vale hemos completado la misión nos dice vale vale esto es para mejorar nuestras skills automgrape todo vale le damos a que todo suba vale como veis ha subido nuestro nivel ahí está nos dice que entremos en la guide en skills aquí podremos ver todo vale y nos marca esto no se si es que nos lo marca por defecto vamos a ver esto sigue siendo las audiciones tenemos audiciones del gremio para eso tenemos que pertenecer a un gremio aquí tenemos lo que es nuestro personaje vale y aquí podemos ver las estadísticas expandidas las básicas de acuerdo aquí la información general vale la raza que somos aún no estamos en ningún gremio se desbloqueará con más nivel aquí es para ver a nuestro propio personaje y esto vale es para entrar en en un equipo vale me invite yo a crear team buscar un team para hacer misiones grupales de acuerdo de momento vamos a aceptar esta quest vale y vamos a darle que nos lleve vamos a seguir que siga navegando que vaya que nos lleve a la a la misión en sí vale vale tenemos que extinguir este fuego que hay aquí y nos dan un nuevo equipamiento vale un nuevo arco ahí suben nuestras estadísticas vale aceptamos la siguiente misión y continuamos vamos vamos a ir a hablar al parecer con ese soldado y nos va a dar una nueva quest ahí está estamos obteniendo la información del capitán está hablando nos está dando toda la información que necesitamos para realizarla pues vale completamos la misión aceptamos la siguiente misión aquí acabamos de subir de nivel y continuamos recogemos recogemos ese cofre que me iba a parar a recogerlo antes y al parecer es ahora otro más le damos vale ahí va va a volver a hablar completamos la misión ahí está perfecto la misión está completada vale completamos la misión vale lo bueno de este juego que no tenemos energía vale aceptamos esta cuenta aceptamos esta cuenta abrimos y aquí nos aparece lo que es otra imagen nos está contando una pequeña historia estamos viendo aquí una pequeña figura vale vale ahí está hemos terminado la cueva acaba de aparecer aquí a mi lado un mago ahí recibimos más cosas aceptamos esta misión completamos aceptamos nos dice que pulsemos en el mapa ahí se abre la animación vemos que es bastante guapo y aquí tenemos lo que es el mapa vale nos van a aparecer nos aparecen enemigos estos y estos vale supongo yo que este área está en nivel 15 reforzamos vale vamos a mirar vamos a mirar esto aquí seguimos teniendo lo mismo lo que nos queda es la red guard que no sé por qué se nos sigue marcando si hasta el nivel 10 no podemos hacer nada sigue marcándose creo vamos a dejarlo le damos ahí a navegar vale para que nos lleve a donde tenemos que ir hemos completado la misión vamos a aceptar una que nos va a dar más equipo ahí van a aparecer creo que son enemigos ahí está vienen montados en una especie de pájaros son soldados me están pegando por todos lados me están dando fuerte y flojo son bastantes aquí vamos creo que hemos ganado la quest pero me estaban dando por todos lados me estaban dando bastante no sé qué es esto vamos a darle aceptamos la quest estamos estamos ya en nivel 8 no está mal completamos ahí recogemos completamos nos ha dado dos opciones yo he escogido simplemente la primera continuamos vamos estamos observando valla ahí aparece una montura vamos vamos a ir a una ventana creo que son de 15 jugadores ahí nos ha transportado vale como veis como veis vamos mínimo dos arqueros y un mago bueno una maga es mujer está navegando solo vale también tenemos otras dos opciones una es char vale que gira por el campamento enemigo y otra es defensa a defender de los invasores yo he elegido la primera vamos a continuar vamos a continuar me han aturdido me están cosiendo de hecho creo que me acaban de matar voy a esperar a que diga revive de la base ahí estamos vamos a ir al combate nuevamente estamos estoy de ranking el 15 vale ahí estamos de nuevo volviendo a lo que es el combate se queda ahí ya mismo tienen que estar entonces los enemigos vamos a continuar a pie ahí están ya los enemigos me han matado eran demasiado estaba yo solo voy a probar voy a probar al defender el campamento estoy loco le acabo de dar ahí al campamento enemigo el equipo el equipo se unirá la granja Pues al parecer se ha ganado cuando el equipo que llegara a 300 puntos ganaba Ahí está Hemos desbloqueado el sistema de combate, nos dice que vayamos Vamos a mirar las reglas, vale Vale, esto está abierto estos días, vale Perfecto Se requiere el nivel 12, estamos en el nivel Back, en un nivel que no sirve, vale Aquí vamos, vamos a continuar Nos están explicando como movernos con la montura, vale No sé si también serviría el Justin Pues no, no serviría el Justin, vale Tiene que ser con los dedos, vale Completamos la quest, aceptamos Completamos Vamos a hacerlo hasta el... Lo usamos Y a ver, ahora sí, vale Ahora sí podemos controlarla Con lo que es el Justin Y nos piden que matemos a 3 triadas Vamos a ir a matarla El juego es un mundo abierto, vale Ahí se viene Adriada para nosotros Un poquito cabreada Porque le hemos atacado Lo que es normal Todo el mundo se cabreira Y así le atacáramos Ya hemos acabado con las driadas Así que volvemos Así que volvemos Ahí está Le damos a completar quest Aceptamos quest Recogemos Recogemos Y aquí va a aparecer pues otro monstruo, vale Al parecer estamos recogiendo cosas para que apareciera este monstruo Ya lo hemos matado Vámonos hacia atrás Tranquilamente De nuevo Hablar otra vez Con este amable señor Ahí está, vale Vamos a ver Las noticias Ya que estamos Subimos Porque hemos subido de nivel Eso es importante Ir subiendo las skills Para tener más poder Para tener más poder, vale Y ahora nos dice Que hablemos con el Viejo El misterioso Viejo hombre Estamos yendo a ello Ahí está el misterioso Viejo hombre Completamos Completamos Aceptamos Y ahora nos ha empezado a pegar Teníamos que luchar con él Pues había que luchar Y pegarle, vale A mí me ha sorprendido Y hemos abierto Y hemos abierto Lo que es la Lungerous Hooper Aparte de llegar Al nivel 10 Ahí sube nuestro poder, vale Nos montamos nuevamente En nuestra altura Y vamos directamente Pues A la siguiente misión Que va a ser esto Aceptar Y ahora cuando estemos Preparados todos Pues creo que vamos a ir A hacer algo Voy a mirar el mapa No sé que debemos hacer Está todo el mundo ahí Como parado Vaya Pues Hemos acabado Prácticamente al lado A ver Como salta la montura Vamos a ver El menú de veas Cuá es, vale Montura Este menú es esta Como veis Hay diferentes monturas Son casi las 12 En la hora El servidor Yo me he bajado De Donde estaba Vale Y ahora no sé Por dónde subir Esto es la otra A ver Si puedo subir Por ahí Ahora sí Estamos Todos aquí Quietos No Creo que nadie Sabe lo que hacer Supongo Supongo Voy a ver Aquí tenemos Un mensaje Del mundo Vale Vamos a quitar No sé Aquí estamos Esperando En verdad Vamos a empezar Así nos lo vamos a llevar Aquí toda la vida Ahí está Ahí está Lo hemos conseguido Navegamos Está va a ir Todo el mundo quieto Completamos Vale 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 Vamos a Vale Una oportunidad Agilidad Poder No sé qué Vamos a ver Pues no Así Lo hemos completado Era la primera respuesta Aquí nos dan equipo Aquí nos van a dar equipo Vale No hay energía Vale No hay nada Nueva función Vale Entramos en la guía Equipamiento Ya era hora Elegimos Elegimos el equipo Le damos a equipar Ahí está Salimos Vamos a ver Esto qué es Ah vale Es para Una misión grupal Para Conseguir equipos Etcétera Menos mal Que lo estaba Haciendo Solo El modo Aventura Es para Digamos Jugar Con los demás Ahí está Ya Llevamos 5 De 14 Estamos con un grupo Como veis Llevamos 8 Continuamos Ya sabéis Que podéis Controlar La cámara Simplemente Tocando en la pantalla Vale Si no sabéis A dónde tenéis Que ir Simplemente Muchas veces Lo único Que tenéis Que hacer Es pulsar Sobre la misión Vale Y automáticamente Iremos Hacia dónde Están Los enemigos Como veis Gan 12 De 14 Ahí está Ahora nos manda A matar A otro Bicho Que es Ese de ahí Vale Hay que quitarse De dónde Estén Sus habilidades Vale Y por supuesto Que no nos Pegue Siendo arquero También podemos Autoapuntar Vale Y que autoataque Yo como siempre Digo De lejos Es mejor Pegarle A A los enemigos Ahí hemos recibido Joyas Vale Ahí tenemos Una nueva Misión Vale Ahí Y recibimos Equipo Vale Y como os digo En modo aventura Vale Si queremos Entrar Para conseguir Equipo Vale Tenemos también Los eventos Vale Que se desbloquean En ciertos niveles Vale Y tenemos La raid De equipos Vale Para conseguir Pues Diversos objetos Vale Se desbloquean En diferentes niveles Como veis Bien Y Hasta aquí Vamos a dejar El gameplay De hoy Vale A medida Que me vaya enterando De más cosas Pues haré más vídeos Sobre este juego Y ya os digo Supera Supera Legacy O Disco No tenemos Límite de energía De acuerdo Nos vemos En el siguiente vídeo